Música Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy cantera No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Traeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Talla dita pero a veces soy mala y tuve Y no quiero parar No soy ni mala ni santa 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 Le sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda En su cama Estoy pa' perder la cabeza No me hablan de amor eso a mí no me interesa Te gusta el juego yo soy la que empieza Pero recuerda que No soy ni mala ni santa Traeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Talla dita pero a veces soy mala y tuve Y no quiero parar No soy ni mala ni santa No soy ni mala ni santa No soy ni mala ni santa No soy ni un mal a pisar No soy ni un mal a pisar